A ver quién viene. Ah, mirá. Buenas noches. ¿Cómo anda la gorilada del Grupo Clarín? Muy bien, acá estamos. ¿Cómo anda Pablo? ¿Bien? ¿Le dolió? ¿Pagaron los remises para que vengan a carnerear? Tranquilo, carnerear. Si quieren les llevo un pomo de adermicina para que se unten en los cortes, ¿eh? Está muy bien. Y vos, Bonesi, ¿qué pasa? Porque te hacés el Ceci en Instagram. ¿Él? Que subí foto. ¿Él? ¿Qué? Sí. Te hacés el Ceci en Instagram. Que subí foto ahí en el gimnasio. Todo transpirado. No, no. Estaba en serio. Había vuelto al gimnasio después de mucho tiempo. Ah, me quedé afuera. Hay un mundo allí afuera que no veo. Hay un mundo. ¿Quién te da like después? Ojo. Ojo. ¿Le diste like, Pablo? ¿Usted no se espía en el Instagram, Pablo? Sí, yo te stalkeo. ¿Qué? ¿Té? ¿Algún problema? ¿Que te siga? ¿Algún problema tenés? No, no, no tengo problema. Igual estuviste bien anoche. Diciéndole a Pichicho Scioli. Yo le digo Pichicho Scioli porque es uno de los caniches, va, de los cachorros de Milley. Es uno más de los perros ahora de Milley. Lo lleva con correa para todos lados. ¿Tú viste bien? Metiéndole ahí, sí, eso. Que metiste bien el dedo en la llaga con la pregunta que hiciste. Pero perdón, yo no estoy de acuerdo. Si Karina tuvo derecho a rehacer su vida y conoció un señor, ¿por qué Daniel no tiene derecho a rehacer su vida conociendo un señor libertario? Me gusta que le arruinó la noche. Estuviste bien, por eso. No, pero dice, después Karina parece que lo llamó y le dijo que le agradeció lo que había dicho. Mirá. Ah, resulta que ahora te hacés del Celestino al aire. ¿Qué semana con expert, Pablo? Fantasía con un trío aparte, encima es un degenerado. Y vos, Schwarman, tenés cuidado. El pequeño. Sí, sí, tenés cuidado. Vos que ahora seguro la vas a defender a la pato bullshit que se quiso hacer la popular. Ahora también están en Icana, están haciendo cursos en Icana, convenio. Solamente Milley es el único que puede poner apodo, yo también si quiero pongo apodo. No tenía saldo en la sube la bullshit. ¿Y qué pasó con el Sperma? Le decía, le dijo Diego. Estuvieron muy alto niveles a la discusión, ¿no? Sí, Sperma, evidentemente el nadador menos inteligente el que llegó. Sperma. El viejo meado ese, que se quiere hacer el que qué. ¿Qué se quiere hacer? Pero eso de viejo meado es de los liberales. Pero esos son la casta, no yo que vivo de mi sueldo y no llego a fin de mes. Y siempre salen los carneros, los secuentes, que dicen hay que darle tiempo al gobierno. ¿Tiempo para qué? Para que nos sigan empobreciendo. Estuvimos cuatro años de bonanza económica con Alberto Fernández y este en cinco meses tiró todo por la borda. O sea, Milei va a ser el presidente al que más se le va a parar y no con Lilia Lemoyne, ¿eh? Se le va a parar con el pueblo en la calle. ¿Pero qué quiere? ¿Batir el récord de Ubaldini? ¿Delica Tessen? ¿Va a batir el récord de Saúl Ubaldini? Y sin campera de cuero le vamos a parar. Facundo Moyano, que lleva su misma sangre. Y al que no le gusta, se jode, se jode. No me lo nombré al desclasado ese. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene derecho? No me lo nombré. No me lo nombré, que va contento a sentarse ahí en todo malicia. Bueno, no me rompa más la pelota. No me rompa más la pelota. ¿Les resultó suficiente o van, están, en los próximos, la pregunta la voy a mejorar. En los próximos 50 días viene el tercero. Todavía estamos de paro, así que ahora voy a hacer una huelga de micrófono caído. Chao. Chao. Quédense con el viejo esperma.